Cierra los ojos ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Vamos a ganar! ¡Para! ¡Para la pelota, flaco! ¡Para la pelota! ¡Llegó el video! ¡Llegó el día del partido que todos estábamos... ¡Shh! ¡Dilencio! ¡Hándame eso! ¡Pero! ¡Está pendiente de ustedes! ¡No podemos desplazarnos! ¡El equipo titular! ¡Bueno! ¡Ya saben eso! ¡El único cambio! ¡Es que en este partido ¡Vas a jugar vos! ¿Me estás oyendo? ¡Sí! ¡Vos! ¡Vos que siempre le pedís al equipo Cosas Imposibles desde la comodidad de un sofá! ¡Vos! ¡Vos que nunca has pisado un campo de fútbol profesional! ¡Hoy! ¡Hoy quiero que seas nuestro delantero titular! ¡Pero al primer equipo! ¡Te vas! ¡A partir de este momento ¡Te podemos llamar! ¡Yo diria matador! ¡Y mas te vale que actúes como tu! ¡Vamos matador! vamos por la gloria vamos tu puedes vamos a la cancha 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 con toda con toda sale sale a la cancha 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 no no importa mi mamón esta cancha no te sigas de la cancha cada51 nos monta mi mamón . ¡Quiero a la libertad! ¡Quiero a la libertad! ¡Quiero a la libertad! ¡Yo te quiero, mi chaval!